Bueno, realizando la división de 2140 entre 512 nos da un total de 4.17 más o menos Entonces, pues bueno, son 4.17 Pero tenemos que redondear Si lo metemos en 4, pues no va a alcanzar el archivo completo y se perderá información Por lo tanto vamos a utilizar 5, 5 clusters Bueno, entonces nos vamos a lo que es el directorio Y ahí anotamos el, en esta parte, el cluster El cluster donde va a iniciar Donde va a comenzar a guardar el archivo En este caso es el 3 Y bueno, nos dice que vamos a utilizar 5 Que serían estos Entonces, vamos a empezar con el 3 Y en el 3 vamos a colocar el cluster contiguo El que le sigue Al 3 Entonces, en este, aquí vamos a anotar 4 Que se podría decir que es la referencia De donde se encuentra la otra parte del archivo Lo que hicimos fue fragmentarlo en 5 partes Está guardado en 5 partes Pero, bueno, aquí ponemos la dirección del otro cluster Del cluster que le sigue Entonces, el 3 nos dice que nos vayamos al número 4 El número 4 es este Entonces, buscamos otro que esté libre Y es el 5 Entonces, en el, aquí ponemos 5 Entonces, el cluster 3 Aquí nos dice que empezamos con el cluster 3 Estamos en el 3 Nos dice que nos vayamos al 4 Nos dice que nos vayamos al 4 El 4 nos dice que nos vayamos al 5 El 5 está libre De ahí buscamos otro libre Y nos encontramos con que, este Hay varios clusters El 6, el 7 El 8 y el 9 están dañados Por lo tanto, no los podemos utilizar Entonces, nos vamos al 10 Entonces, aquí ponemos el número 10 Entonces, bueno Regresamos, aquí nos dice nuevamente Que estamos en el, que nos Iniciamos en el cluster 3 El 3 nos dice que nos vayamos al 4 El 4 nos dice que nos vayamos al 5 Y el 5 nos dice que nos vayamos al 10 En este caso, este es el 10 El 10 Como apenas llevamos 3 clusters Necesitamos otros Entonces, el 10 nos va a decir que nos vayamos al 11 Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 Y el 11 En el 11 vamos a meter el endon file Que nos dice, este Que aquí es nuestro final del archivo Aquí acaba Bueno, eso sería para Guardar Un archivo Ahora vamos a proceder con Eliminarlo Este Este Este